chicos les quiero confesar que no he comido nada en todo el día literal en todo o sea conmigo como eso de las 11 10 y no he comido nada estoy enojada me hicieron enojar me pusieron pestañas pero como que me lo pusieron muy abajo como están hermosa gracias hermosa gracia estoy enojada estoy enojada realmente estoy muy enojada es que conmigo no se viene a meter pero no entiende la gente como están oigan algo pero adiós que no comía nada no sé nada no ando valiendo caca mi cabello está así horrible siento contexto cuenta no no se puede yo sí está bien chido tengo que estar bien también así porque lo traban en el estómago ya me voy no más grabé o sea usé este vestido palquito eso porque oigan ah digo que me puse pestañas pero como que me pusieron muy abajo y no sé se me sentó muy así como que triste o sea si se ve el ojo como que triste diosa cuerpazo bebé bebé no estoy comiendo bien por eso digo que por si así con cuerpazo aunque me hace falta más 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 esas están muy buenas Están muy buenas Mi vestido es de facho, no va ¿Qué tal tu día? No sé, yo siento que es el día que está como de bajón Pero con palta, por favor No, no hay ¿Se te antojaron? Muy chula, tú también, hermosa, gracias Gracias ¿Cómo está la más bella del condado? Pues más o menos, chica, más o menos Tengo que ando un poquito enojadinha Ahí me hicieron enojar y Pues tengo varias cosas que hacer Varios asuntos que resolver Unas llamadillas que tengo que hacer y así Por eso nada más quise transmitir un poquito Le dije un poco Para saludarlos Pero me tengo que ¿Dónde está mi mamá? Ahí está conectada Tengo que arreglarlo porque me voy A quien bebe, no No te preocupes, todo bien Pronto van a saber Bien, papísima Gracias, gracias Ahora dice que no me conoce No, 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 no Qué preciosa, gracias Ustedes están más hermosas, las amo Gracias por todo el apoyo que me dan Gracias por... Gracias por todo el apoyo que me brindan Las quiero mucho Los quiero mucho también Hola prima, hola bebé Las quiero mucho Gracias por todo el apoyo ¿Qué tal mi outfit? 10 de 10 el outfit ¿Sí crees? Es que siento que no se me ve en nada No Definitivamente este no Las quiero mucho Las quiero mucho Kareli Te invito a mi fiesta de 20 Jálate el día de diciembre Aquí en Puebla Tú sabes que siempre es aquí Saludos Kareli Te invito a mi fiesta de 20 Te extrañamos Te extrañamos Te extrañamos Tengo sueños ricos contigo Bebé Tranquila 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 No te... No te... Creo que sí se te ve No Falta Falta ¿Cómo que eres? Falta Falta Qué bonita tú más Gracias Gracias Ya voy en camino I love you Bebé mandando mi salud A mi hijo Alejandro Que anda trabajando Hola bebé Oigan ahorita vuelvo Porque tengo una vuelta Pero Al reto regreso Los quiero mucho Bye Véanme Hoy fui con algo pintado Sí necesito Y urge Le digo que estoy enojada Chicos Pero Ahorita se me quita ¿A dónde vas? Voy a una cita Voy a una cita Pero Ustedes no saben nada No se crean Ahorita vengo Los quiero Bye 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 Otro